De Encarnación de Díaz Jalisco, tenemos a Julián López Con la canción La Cantinera, el aplauso para él Ando borracho de celos y sentimientos Porque esta tarde yo vi a mi chata en hogar Y es esa mula que ayer te tenía trazada Que no hay que caer, que retrayar Tienes la culpa que yo de borracho me iba Tienes la culpa que yo de borracho me iba Llevame otra copa señorita Cantinera Llevame otra copa que yo ando en la borracho Llevame otra copa que yo ando en la borracho me iba Llevame otra copa que yo ando en la borracho me iba Ya no te pese dentro de poquito Llevame otra copa que yo ando en la borracho me iba Llevame otra copa que yo ando en la borracho me iba Llevame otra copa que yo ando en la borracho me iba Quiero la extraña para que voy a negar, pero hay que ganar, que me traigo mi amor. Bueno, quisiera dar las gracias a todo este público nuevamente, porque con su participación veo que hay negociado, hay gusto por venir. ¡Esa pobre no se me duerma! ¡El aplauso para este presidente! De todas partes nos acompaña desde el barrio de San José, tenemos visitantes, claro que sí, de la Casa de la Cultura de Aguascalientes. Tenemos aquí una gran presencia.